Quiero recibirla a Luciana Canela, a la licenciada en psicología. Luciana Canela porque tuvimos la inquietud a través de la producción de convocar a quien puede darnos, echar un poco de luz a este tema que nos preocupa muchísimo, que tiene que ver con la inacción, la inactividad de los más chicos, de los chicos menores de 12 años, porque como ya hemos dicho, los clubes están empezando a recibir con protocolos a quienes tienen de 12 años para arriba, pero debajo de esa línea hay una total inactividad, no pueden ir desde lo presencial a los colegios, ya lo sabemos, tampoco pueden ir a los clubes. Entonces Luciana, te saludo desde Radio El Espectador y NEX, y la pregunta para que nos puedas acompañar con algunas reflexiones, ¿qué pasa en la cabeza de los más chiquititos que tienen esta coyuntura de prohibiciones? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación, muy contenta de estar acá para informar, llegar un poco a los hogares y a las familias. Bueno, te escuchamos con cuál es tu experiencia en el tema, ¿dónde estás parada frente a esta crisis? ¿Dónde estoy parada lo personal o en qué sentido dónde estoy parada? Y bueno, si querés, sería bueno que nos lo digas desde los dos aspectos, nos interesa el profesional, pero bueno, tampoco el profesional está desvinculado de un ser que está rodeado de todas estas dificultades, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, la pandemia es compleja para todos. La realidad es que es un escenario de muchísima incertidumbre. La incertidumbre hace que el ser humano sienta que no tiene control de nada, que nada sabe, que nada le da seguridad, y eso de por sí aumenta el estrés. Aumenta el estrés un montón en nuestro cerebro. Entonces, por supuesto que esto trae consecuencias, porque de pronto uno se tiene que adaptar a nuevos hábitos, a diferentes rutinas, y todo esto implica una adaptación, y eso lleva un proceso, lleva un tiempo. Y bueno, y a nivel contextual no deja de existir el miedo, la preocupación, la incertidumbre que este bicho, yo le digo bicho, pero bueno, este virus llegó para, nada, para decirnos que todo es incierto, que nada se sabe, que lo único que sabemos es que es muy contagioso, y que hay que cuidarse y tener las medidas de higiene necesarias para tratar de evitar la propagación, porque se sabe que se contagia muy rápido, pero después otra cosa, la verdad, mucha seguridad y certeza no tenemos en realidad. ¿Y qué está pasando? Esto es un supuesto que nos altera. ¿Qué le está pasando? ¿Qué ves desde tu rol? ¿Qué le está pasando a los más chicos? Que es un poco el punto que nos preocupa y queríamos abordar en la jornada de hoy. Sí, bueno, esto trae consecuencias. Yo por lo menos lo que noto es que en la infancia se empezaron a ver alteraciones emocionales, más marcadas, los hermanos empezaron a pelear más, porque de pronto conviven y pasan mucho más tiempo juntos, aparecieron más rabietas, más desbordes emocionales, donde hay mucha ira, mucho enojo, sobre todo estos son los más chiquitos, que tienen menos recursos para poder expresar o manifestar lo que están vivenciando, trastornos en el sueño, algunas conductas también, se llama conducta regrediente porque regresan, por ahí habían controlado el pinteres y ahora se volvieron a hacer pis, o ya estaban durmiendo solitos y ahora volvieron a la cama de mamá y papá, estas cuestiones aparecen. Y esto tiene que ver con lo contextual, con ellos, es su forma de manifestar un poquito lo que están vivenciando, lo que están atravesando, que no es sin estrés también. Claro, claro. La virtualidad que hoy está rigiendo, por ejemplo, la transmisión de contenidos a través de los docentes y los maestros, está generando, ¿qué crees que genera? ¿Tiene algo de positivo o en realidad es lo que hay y tenemos que tener la mayor adaptación a esto que nos imponen, las circunstancias? Porque uno desde afuera cree que haber perdido la presencialidad en estos aspectos es muy grave y si además se le agrega, en el caso de los chiquitos, que tampoco pudieran ir a los clubes a hacer actividades deportivas o todas las extras que tenían y que hacían antes del colegio que ya no hacen y están casi confinados entre cuatro paredes, ¿qué es lo que está sucediendo en esos órdenes? A ver, el tema de la escolaridad es un tema porque lo virtual, por supuesto, que no es igual que lo presencial, pero bueno, hoy es una alternativa en la que nos da lugar a que podamos seguir aprendiendo, no de la misma manera, no con la misma motivación, pero es hoy a lo que se puede acceder para evitar ir a la institución, digamos, escolar, en donde por ahí, ahí sí habría posibilidad de mayor contagio. Yo lo que veo es que en lo personal, ¿no? Y lo que estoy viendo con mis pacientes es que falta mucha motivación, no enganchan, y para el colegio también todo esto es nuevo, entonces de pronto están aprendiendo cómo motivar, cómo enganchar a los chicos, qué actividades hacer, no es lo mismo trabajar de manera virtual que de manera presencial. Entonces están cambiando todo el tiempo, ¿viste? Con las actividades, con la forma de mantenerlos más atentos, más motivados, más enganchados, y van probando. Es algo que me parece que, como digo, esto es muy compartido, ¿viste? Creo que a todos nos agarró por sorpresa, y estamos todos aprendiendo y adaptándonos en la marcha y viendo de qué manera lo podemos sobrellevar mejor. Luciana, Diego Marín, te saluda. Bueno, desde el gobierno en general... ¿Cómo va? Desde el gobierno en general, ya sea del gobierno nacional como el provincial, siempre han establecido la posibilidad de que los chicos de 12 años para adelante puedan hacer actividad física, siempre cumpliendo con el protocolo, no de 12 hacia abajo. Y uno dice, ¿por qué no los chicos de 7, 8, hasta 12 años hacer un poco de actividad física? Sobre todo, dice, recomiendan al aire libre. ¿Qué pensás? ¿Sería bueno, sería positivo que puedan hacer algún esparcimiento, alguna actividad al aire libre estos nenes? A ver, la actividad física es fundamental para los niños, para los adolescentes y para los adultos. El movimiento físico, digo yo, correr, saltar... Moverse. Hacer alguna ru... Exacto. Eso es súper importante. Está demostrado, digamos, la neurociencia hoy nos dice que esto genera un montón de beneficios a nivel de salud física y mental. Nos levanta el tono vital, mejora las funciones respiratorias y musculares, nos ayuda para nuestros huesos, también es una vía de descarga de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos. Entonces, realmente la actividad física es importante y yo la recomiendo siempre. Bueno, de hecho también favorece la producción de la endorfina, que es la hormona del placer, así en términos un poco populares. O sea que uno suele volver con linda energía después de hacer deporte. Esto es muy normal y está muy recomendado. Ahora, hoy, dado el contexto en el que nos encontramos, donde realmente el virus empezó a circular y está cada vez aumentando, esto ya es un pensamiento personal, ¿no? Pero yo creo que por ahí, meterse en un gimnasio, si se puede evitar y si podemos tratar de tener este movimiento físico, pero al aire libre, donde se sabe que por ahí el contagio baja, las probabilidades de contagiarse son menores, al aire libre, en contacto con el sol, con la naturaleza, todo esto también es muy importante y también oxigena un montón el cerebro y nos ayuda a tener bienestar. Entonces, yo suelo recomendarlo más por ese lado, que por ahí en un gimnasio donde estás con otras personas que también transpiran, que tocan las mismas máquinas, bueno, hay otro tipo de riesgo, digamos. Después están en la decisión de cada uno, ¿no? Y eso es súper respetable. Pero si me dan a mí a opinar, yo creo que por ahí hoy elegiría hacerlo más al aire libre, que no dejo de oxigenarme, no dejo de encontrar bienestar, no dejo de poner el cuerpo en movimiento, pero no estoy tan expuesta, no tengo tanto riesgo de contagio. Y para los padres de esos niños, de esos chicos de 4, 5, 6, 7 años, que no pueden hacer actividades físicas, que no pueden, como decía Néstor, ir a la escuela, que no pueden ir al club, que no pueden hacer casi ningún tipo de actividad social. ¿Qué tips les das hoy? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué pueden hacer? Porque si no, los tenés frente a una tablet, frente a un celular, frente a un televisor todo el tiempo, y me imagino que tampoco es bueno desde la parte psicológica. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver, yo lo que suelo sugerir es todo tipo de... Sí, se puede, si tienen patio, si tienen la posibilidad de estar al aire libre, como digo yo, en contacto con la naturaleza, si nos da el sol, mejor, un ratito, eso también ayuda. Moviéndose, saltando, jugando. El juego es un recurso re importante en la infancia. Les ayuda a vivenciar y a proyectar en el... Perdón, a proyectar en el juego lo que están ellos vivenciando. Entonces, muchas veces, eso que elaboran, que crean, que imaginan, en el juego, los calma un montón. Yo siempre digo, si vos tenés a un niño cuatro horas en frente de una pantalla, por decirte un número, ¿no? Pero mucho tiempo en frente de una pantalla, seguramente cuando salga de esa situación va a estar un poco alterado, porque estuvo mucho tiempo quieto, focalizando la vista en la pantalla. En cambio, el juego, el juego, digo, libre, ¿no? Simbólico también se dice desde la psicología, donde ellos simbolizan un montón de cuestiones, es un gran recurso. No solo para los niños, para los adultos también, porque digo, uno reírse, divertirse, descontracturarse, disfrutar de un momento con nuestros hijos, correr, saltar, hacer, no sé, jugar a la lucha de almohadas, a las cosquillas, todo esto es juego. Es juego y vitaliza un montón. Y a los adolescentes por ahí, juegos de mesa, bueno, todo esto es un gran, gran recurso y tendríamos que implementar todo, digo yo, porque nos ayuda a proyectar un montón de cosas internas, de nuestro mundo interno, que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras fantasías. Queda un poco proyectado ahí, en ese momento de juego, y el estrés baja. Más endorfinas, licenciada. Más endorfinas. De eso se trata. Sí, sí, totalmente. Estamos charlando con Luciana Canela, que ha tenido la cortesía de recibirnos a nosotros, que hacemos un programa de deportes, pero el deporte es parte de la clave de la vida saludable, no solo el deporte de competencia, sino la actividad física, las actividades deportivas amaterra, recreativas, a eso nos estamos refiriendo. Bueno, Diego Lisandro, ¿alguna pregunta? Sí, quería consultarla a Luciana, si los pacientes que tiene, ya los atendía desde antes de la pandemia, y por otro motivo, si la actualidad es un agregado, o si estrictamente ha sumado pacientes específicamente por la pandemia. Bueno, hay muchos pacientes que continuaron con el tratamiento y hay otros que se fueron sumando, sí, pero sí, yo veo que la salud mental hay un montón de demanda, porque obviamente que a nivel emocional, a nivel comportamental también, que es conductual, hay un montón de alteraciones, y esto tiene que ver con lo contextual también mucho, con lo que estamos viviendo, que es nuevo para todos, y por supuesto que no deja de ser un cambio importantísimo en la rutina, en el hábito, que uno, nada, las familias que de pronto tienen que trabajar dentro de casa ahora, y convivir mucho tiempo con los niños, niños que antes estaban todo el tiempo fuera de casa haciendo distintas actividades, que tenían una rutina, un orden, y ahora de pronto eso se ve alterado. Por eso yo creo que, bueno, el deporte, por supuesto, como dicen, el arte, la música, el juego, son todos recursos que como papás está bueno incorporar en el día a día de nuestros hijos para ayudarlos a que ellos puedan procesar todo esto de mejor forma, ¿no? Y acompañarlos un poco en todo esto que ellos también están viviendo y también están sufriendo como nosotros. Gracias, Luciana, por acompañarnos. Nosotros acá, como todo pueblo, cuando uno menciona determinados apellidos, nunca faltan los... Porque uno carga con los apellidos a veces. No se dice, Luciana Canela. ¿Qué Canela será? Hija. ¿Te puedo preguntar? Sí, mi papá es Juan Carlos Canela. Pero que dicho así, no suena... ¿Y cuál es el apodo de Juan Carlos? No, no. Vos decís por Cachi Canela, ese es mi tío. Es tu tío. No mi papá. Claro. Sí. Bueno. Y Juan Ignacio Canela es mi hermano que corre en auto. Claro. O sea, vos sos hija de Kiko. Yo soy hija de Kiko. Ahí va. Ahora nos hemos encontrado. Bueno, saludo a tu padre y a tu tío y a tu hermano, sería, ¿no? Que es el piloto. Y a mi hermano, mi hermano, sí. Gracias, Luciana. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, yo ahora tengo un Instagram en el que informo para poder llegar a los hogares y ayudar, que es la idea, ante toda esta situación, llevar la información desde la ciencia y poder informar para que puedan acompañar mejor a sus hijos. Gracias a todos, que es psicóloga.lucianacanela. Muy bien. Muchísimas gracias. Y si no, bueno, y si no, si también están necesitando ayuda o demás, pueden contactarse a mi número de teléfono y coordinaríamos un turno para... Correcto. ...para trabajar psicoterapéuticamente, digamos. Muchísimas gracias por tu compañía y por todo esto que nos has contado. Un abrazo grande. Chau, chau. No, gracias a ustedes por invitarme. Un beso.